El Hostal Rincón de Kitor ofrece wifi gratuita, un jardín fabuloso y alojamiento en San Pedro de Atacama. Las habitaciones tienen baño privado con ducha, ropa de cama, toallas y vistas al jardín. Las habitaciones del Hostal Rincón de Kitor cuentan con calefacción central. El Hostal Rincón de Kitor tiene cocina compartida totalmente equipada, terraza y sala de juegos. También ofrece servicio de limpieza en seco y de lavandería por un suplemento. En el establecimiento y en los alrededores se pueden practicar numerosas actividades, como ciclismo o senderismo. Se facilita aparcamiento gratuito. El Hostal queda a solo 40 metros de Pucara de Kitor y está cerca de varias rutas de ciclismo y senderismo. El centro de San Pedro y la iglesia de San Pedro se hallan a 2 kilómetros. El Museo de Arqueología RP Gustavo Lepey se sitúa a 2,3 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.